...a la historia de la construcción de la etatación española. ...de Isabel la Cátuja. Un poder que no hubiera sido posible. Sainz de una... ...la plena nacionalismo. ¿Dónde la limitación de la reflexión? Ha sido una interrogación de la excepción de Isabel la Cátuja. ...un poder que no hubiera sido posible. Sainz de una... El caso Betanzos es una experiencia muy simple y se lo puede resumir en unas pocas palabras En 1551, en Cusco, un español escribe una historia de los incas por encargo de un viray venido de México Pero cuando uno mira de más cerca, se da cuenta de que la situación es mucho más compleja Este hombre, Betanzos, está casado con una princesa inca Domina el quechua y hace más de 10 años que está investigando el pasado indígena traduciendo catecismos y otros instrumentos de evangelización y sirviendo de intérprete a los gobernadores y virayos del Perú O sea, está vinculado con tres de los principales sectores de la sociedad colonial andina los religiosos, los representantes de la corona y los nobles descendientes de los incas Betanzos ocupa una posición de paseur, de mediador y de experto del quechua y del mundo indígena que lo hace indispensable para estos tres sectores de la sociedad colonial Por lo tanto, Betanzos es un actor y un actor importante del proceso de transición entre el mundo prehispánico y el mundo hispánico Su obra, en cuanto a ella, es a la vez un resultado y una herramienta de este proceso Betanzos y su obra nos permiten entonces entender cómo se desarrolló el proceso de transición entre el mundo prehispánico y el mundo hispánico y el papel que desempeñó la escritura de historia incaica en este proceso Los métodos de la historia global y de la historia conectada, por las conexiones que permiten establecer el juego entre las diferentes escalas y las distintas temporalidades permiten luego inscribir este caso local en un marco mucho más amplio y así entender cómo se construyeron las sociedades coloniales americanas en el contexto de la primera globalización y así entender cómo se construyeron las sociedades coloniales americanas en el contexto de la historia